El joven central sevillano se ha formado en las categorías base de los clubes Balomano Dos Hermanas y Balomano Montequinto. Pasó también por el Balomano Cajasur durante su etapa juvenil, donde debutó en Primera Nacional con el equipo senior. Y tras ello se marchó a disputar minutos en esta división en el Balomano Burgos, para volver más tarde a uno de los clubes en el que se crió, el Balomano Montequinto. Ahora inicia su segunda temporada con el club algecireño. Gracias.